¡Olvídate de los bancos! Existe una mejor opción para invertir de forma fácil y segura. Los terrenos de inversión. Son terrenos ubicados en zonas suburbanas que no han sido detonadas, pero con el tiempo, el crecimiento orgánico de la ciudad irá empujando su valor hacia arriba. El secreto de invertir en terrenos de inversión es invertir antes que el desarrollo suceda, es decir, comprar barato antes de que suba su valor, sin gran esfuerzo y solo con el paso del tiempo. Ya que los terrenos de inversión no se deprecian, solo se aprecian. Esto quiere decir que aseguras tu futuro, multiplicando tu inversión, garantizando un patrimonio para tu familia o generando capital para tu jubilación. Gracias por ver este video. Soy Sergio Molina y soy asesor inmobiliario desde el 2008 aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Te dejo aquí mis datos para que me puedas contactar y yo con mucho gusto te atenderé.